Chicos, chicas, pues sigamos en busca de Rayita y de la bendita Gema, el día de hoy, yo creo que si no, es que no veo muchas peleas, parece ser, pero yo creo que hoy podríamos terminar este, es que mira, este es corti, hay dos de tanquecito que son corti, bueno vamos a ver, vamos a ver, ya que las peleas son algo cortitas, les parece si agarramos, no sé, a Shaggy, por ejemplo, vamos a pelear con Shaggy el día de hoy. Cuidado viejo, supe que estamos en alguna clase de nodo aleatorizador transdimensional, sea lo que fuera que signifique eso, ah, muy bien, excelente la explicación de Bugs. ¡Esto se va a poner bueno! ¡Que nadie se meta conmigo! Ok. ¡Toma! ¡Toma, Bugs! Tengo, oye, como que está muy... ¡Eh! Me iba a dar un... ¿Esto qué es? ¡Toma! ¡Cabezazo! Bueno. ¡Ah, un chándwich! ¡Eh! ¡No, para el otro lado! ¡Esa patada fue golpe bajo, eh! ¡Toma! ¡Pero, a ver! ¡Eh, patada versus patada! ¡Toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cuántos más? ¡Ay, no me dejó transformar! ¡Marve! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos! ¡Padre! ¡No, era! ¡No me estás provocando! ¡Ja! ¡Cómo habla, no! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa es! ¡Ay, pero qué! ¡Tenga! ¡Tenga, tenga! ¡Para qué! ¡Se entre! ¡Ah! 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 ¡Me lo gasté en un golpe innecesario! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Se salvó! ¡Bugs Bunny se ha salvado! ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible, Bugs? ¡Pero ya, ya, ya! ¡Ya era mucho! ¡Ya era mucho! ¡Ya era mucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Alvivas! ¡Nunca debes olvidar tu emparedado! No me hables de emparedado porque me da hambre, amigo. Y antes de enfrentar a esta cosa rosa, vamos a enfrentar a Batman y Superman. Yo diría que igual con Shaggy, ¿eh? Yo diría que igual con Shaggy. Un momento, Batman. ¿Estás seguro de que tenemos que pelear así? ¿Así? ¿Así como? Por lo menos Finn está en mi equipo. ¡Uy! En la mansión embrujada de Scooby. ¡Vaya equipo se armaron ellos, ¿no? Batman y Superman, tú. ¡Uy! Hay fantasmas de por medio. Mira, yo quiero a Superman, ya que Finn se agarró a Batman. Ya me rompió un huesito. A ver, Finn, entreténlo tantito. ¡Esa era Finn! ¡Ah, ya sí, era Finn! Vamos a quitar esto de aquí, Finn. ¡Vaya, se vaya, se vaya, super! ¡Oh, le di a los dos! ¡Ya! Excelente trabajo, diría yo, ¿eh? ¡Qué buena patada esa! ¡Ojalá la pandilla me hubiera visto siendo increíble! Estarían orgullosos de ti, Shaggy. Te lo aseguro. ¡Fuajaja! ¿Vieron esa patada doble? ¡Qué impresionante patada, ¿no? No te lo tomes personal, pero si alguien va a encontrar una gema, ese debería ser yo. ¡Bueno! ¡Veremos! ¡Veremos! Dos expulsiones para ganar. ¡Ok! ¡Qué rico se come el emparedado! ¿El emparedado, no? ¡Qué buena! ¡Tíralo! ¡Esa es! ¡Ya me acordé! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué puños de acero, no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga! ¡Ay! ¿Quieres un sándwich? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ajajaja! Oye, Shaggy en Super Saiyan es... ¿Qué fusión? ¿Tú estás fusionada? ¿Quieres un sándwich mejor? Fusionate con un sándwich. ¡Eh! Fusionate. ¿Toma tu sándwich para que seas mejor todavía? ¿Es que no me dejas? ¿No me da tregua? ¡Mírala! Ven, baja, baja, baja. Pues no bajes. Pues le doy para arriba. Oye, Shaggy está chetísimo, ¿eh? Está chetísimo, Shaggy. Aunque hubiera perdido, me sentiría como ganador. Bueno, lo bueno es que ganaste, Shaggy. Por favor. ¡Qué cheto está Shaggy! Sí, yo siento que si no lo podemos acabar esta fisura el día de hoy, chicos. ¡Fácil, eh! Supe lo del... Supe lo del... ¿Eh? Supe lo del... Supe lo del enfrentamiento de... ¿Qué? Me encanta. En lo personal, creo que ambos deberían quedar atrapados aquí. Mientras destruyo los senderos dimensionales con otros lindos... Estos lindos drones. Rápido. Hay que proteger el cristal. Bueno, más drones. ¡Esto se va a poner bueno! Tanques, defensa de cristal... ¡Guau! Esos tipos se ven rudos. ¡Bueno! ¡Chif! ¡Chu! ¡Chin champún! ¡Mira balitas! ¡Ay, gracias, 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 gracias! ¡Epa, ep, 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 ep! ¿Están duros, eh? Bueno, este tanque dispara mejor que los otros que me han tocado manejar. ¡Chico, chico, 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 chico! ¡No, no, 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 no! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya está, ya 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 está! Tú, dron asqueroso Uff, misil ¿Qué haces? Eso es Está buenísimo que nos vayan dando No, 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 me quedo con los misiles Ok, ya quiero acabar Ya quiero acabar, por favor, ya Ya tuvieron suficiente, ¿no? Toma Con estos misiles está facilísimo Eh, facilísimo, he dicho Más misiles ¿Qué, ya? Excelente trabajo Uff, un momento así me lo bombardearon un poquito, eh Pero Uff Ok, sigamos, sigamos, sigamos Ay, ¿por qué le arruinan la fiesta al señor He? Cerebro de murciélago Harley, intentamos resolver un misterio Sí, sí, adelante Pero yo estaré en una reunión del club de fanáticos del... ¿Quién es el señor He? ¿Quién es el señor He? Eh Mira, 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 mira Me deja agarrar al conejo Pero no me deja agarrar al conejo Necesito tener esa esquina a fuerzas Uff Eh, chicos, 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 chicos No empiecen con que tengo que tener cosas, eh Voy a tener que ir por abajo, entonces Uff Ay, qué, qué cosas, ¿no? Digo Yo me estoy aburriendo de ver cómo Batman convierte esto en una estúpida competencia Si no se calman todos, tendré que solucionar esto yo mismo ¡Jojoilo! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Que nadie se meta conmigo! Uy ¡Epa! ¡Aaah! ¡Uy, qué haces, qué haces, qué haces! ¡Toma, sándwich! ¡Con mayonesa, dice! Lo prefiero con crema, la verdad ¡Toma! Eh, me querías dar en el aire, gordito Venga ¡Corre! ¡Super Saiyan! ¡Toma, cabezazo! ¡Toma! ¡Ya está, no! Vamos a recibirlo con una patada Ya que estamos en super... ¡No! Es que la patada es buenísima ¡Venga! ¡Ay, ay! Casi le doy para arriba ¡Au! ¡Choque de sándwiches en el aire! ¡Choque de sándwiches en el aire! ¡Eh! Voy a tener un sándwich a mano por si acaso ¡Ya no! ¡Sí! ¡Que sí, he dicho! Oye, estuvo epiquísimo Lo de choque de sándwiches, ¿eh? Oye Lo del choque de sándwiches estuvo genial Chicos, no voy a poder terminar estos de arriba ¡Qué triste historia! Este me falta Y al conejo no lo puedo usar Porque necesito comprar su skin Y a esta no la puedo usar Porque necesito agarrar su skin Oye, que barbaridad, ¿eh? ¡Qué bendita barbaridad! Digo, ya me estoy aburriendo De ver como Batman... ¿Eh? ¿A cuál me metí? Me metí a la misma, ¿verdad? ¡Madre mía! Y me tenía que meter al tanquecito A ver, me voy a salir luego, luego Porque, pues... Sí Ok Ahora sí Al tanquecito Ahora sí Todos estos cortes Tajos parecen venir De una sierra circular Rayita debe de haber pasado por aquí Protejamos estos cristales Y dale con los cristales, ¿eh? Prefiero saltar la cuerda con Jason O yo qué sé Pero no soy muy fan de los cristales Los cristales, la verdad ¡Esto se va a poner bueno! En fin Muy pronto regresaré a resolver misterios Oh, no ¿Viene alguien o no? Eh, misiles ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está Bien, bien, bien Ya le agarré la maña a esto Ya le agarré la maña a esto Si yo me quedo en medio ¡Oye! Ustedes, 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 ustedes Granadas No, 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 no Quiero los misiles otra vez No Quiero los misiles Quiero... Gracias Los misiles son la clave, ¿eh? Eh, ¿a dónde iba el dron? ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿Y tú? ¿Y tú? Uy, 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 uy Uno grandote, uno grandote Ah, no, no es grandote Hay uno que venía por arriba No voy a agarrar las balas Prefiero los misiles Los misiles son la clave aquí, ¿eh? Eh, me alcanzó a disparar No, 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 no Uf ¡No, me des la...! La bomba me cayó justo en la cabeza ¿A dónde vas? Es que esto tiene caída Chicos Se me... Que tarda más en cargar esto, ¿eh? Ya está Menos mal Menos mal No quiero presumir ni nada Pero oye ¿Pero qué digo? Pues chicos Eh, no sé ¿Qué procede? Voy a dejar este capitulito por aquí A ver si podemos No sé, en el próximo Enfrentar O que se me desbloqueen Por cierto tiempo algunos Porque Si enfrentamos a Rayita Ya Si no, pues ya lo enfrentamos Y pues ya está Porque en terror tecnológico También llevamos tiempo Y podemos enfrentar El jefe Y ya está, ¿eh? Pero bueno En fin Ya veremos Qué procede en el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo